Cristiano Ronaldo Jr. asalta una vez más las portadas de la prensa mundial y todas las plataformas populares de redes sociales. ¿Qué pasó? El asunto es que ocurrieron un montón de actualizaciones importantes en la vida del joven estelar, sobre las cuales simplemente no podemos permanecer en silencio, porque nuestro canal ha reunido a muchos fanáticos personales de la futura estrella del fútbol. Jr. volvió a cambiar de club y rápidamente logró sorprender a los aficionados locales con su enorme potencial. Pónganse cómodos, mientras procederemos a empezar. Dale me gusta a este video antes de verlo y comencemos. Más recientemente, a fines de diciembre para ser precisos, les contamos una historia muy completa. Así que Cristiano Jr. llegó a Madrid con su padre y se entrenó en las instalaciones del Real Madrid. No hace falta decir que esto no podía sino desencadenar muchos rumores sobre el futuro tanto de Ron Mayor como del menor, ligando precisamente al Santiago Bernabéu. Este video intrigó a muchos fanáticos del fútbol, y todos esperábamos que el gran regreso de Ronaldo al Real Madrid finalmente se llevara a cabo. También habría tenido un gran impacto en el desarrollo profesional de su hijo, quien ya estudió en las academias de Juventus y Manchester United. Pero las cosas fueron diferentes. Florentino Pérez no encontró una buena razón para traer de vuelta a la leyenda del club a la oferta de Al Nassar, que era la mejor opción para elegir en el mercado si hablamos del lado financiero. Y la imagen de la marca Ronaldo. Arabia Saudita brindará a los portugueses muchas oportunidades exclusivas que generarán cientos de millones para Cris y su equipo. Obviamente toda la familia siguió a CR7 al reino. Cristianillo incluso logró convertirse en una especie de meme al posar en el contexto del padre feliz que acababa de llegar a Riyad. A todos les pareció claro que el prospecto extraña mucho al Madrid, y de hecho solo miren estas tomas. La cara del niño supuestamente grita, ¡Sácame de aquí! ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero Crow demuestran las fotos familiares felices publicadas por Georgina. Entonces surgió una pregunta lógica. ¿En qué equipo de fútbol local surgirá la estrella de Cristiano Ronaldo Jr.? Cristiano Ronaldo ya hizo su debut en Arabia Saudita y ¿qué actuación fue? Las estrellas del Al-Nars y el Al-Hilal se enfrentaron al PSG. Ronaldo contra Messi, el doblete de Cristiano y un espectáculo brillante que resultó en una victoria para los parisinos 5-4. Creemos que no es necesario notar si el joven Cris estuvo presente en el juego. Definitivamente no podía perderse tal evento. Bien, bien. El propio Junior no podía simplemente pasar el tiempo en Riyad y olvidarse por completo de su actividad favorita, jugar al fútbol. Con eso en mente, Cristiano Ronaldo Jr. se unió al MAD Academy, una de las academias deportivas más prestigiosas del reino que se fundó en 2020. La Academia MAD es considerada una de las academias deportivas más grandes del mundo, y su objetivo será crear una generación dorada de campeones de Arabia Saudita en los próximos años, a nivel continental e internacional. Se incluirá una variedad de deportes como fútbol, baloncesto, balomano y natación, entre otros, dice la web de la Academia. ¿Qué se puede agregar aquí? Junior tuvo otra oportunidad de aprender los entresijos del juego en realidades completamente nuevas, clima, estilo de fútbol, técnica y cultura. En cualquier caso, podría servir como una experiencia útil para el prodigio. Cristiano Niño tuvo un comienzo increíble en el nuevo equipo, metiendo dos goles en un solo juego. Curiosamente, Georgina lo apoyó desde las gradas junto a su hermano Mateo. En este sentido, la familia Ronaldo continúa con su tradición de apoyarse mutuamente en cada partido. Bueno, Junior ya marcó un doblete en su primera aparición, durante la cual entró como suplente. Al entrar al campo, pudo impresionar seriamente a sus compañeros de equipo. Lo que es aún más asombroso es que Ronaldo Junior asumió el papel de extremo izquierdo. Aparentemente, los entrenadores venen en las mismas habilidades de su padre. Velocidad, técnica y habilidades de remate. ¿Cómo no regresar a Madrid? Entonces, el joven ya tendrá 15 años y estará en camino de regresar al fútbol de adultos. ¿Quién sabe en qué clube acabará Cristiano Ronaldo Junior, debutando en el fútbol profesional? Aunque su increíble talento se hace cada día más evidente. Chicos, ¿qué opinan sobre la mejora adicional de Junior? ¿Ronaldo hizo bien en no mantener a su hijo en la cantera del Real Madrid? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Cuídense y nos vemos pronto. ¡Adiós!